Un Messi, un Messi, un Messi, ¿qué es eso? Messi, aquí va Messi, aquí va Messi, aquí va. Ayuda también a la muchacha. Son marido y mujeres. Ah, son parejas. Son parejas. Ya se van a casar, dicen. Eso, eso. Vaya, hoy va a coger pollo. Hoy va a coger pollo. Vea, hoy va con cuarto pollo. Dele uno también. Dele uno pues. Vamos cuarto pollo. Marcando terreno, Messi. Messi a terror. Aquí al pollo. Yo por eso ando y yo soliendo para que nadie me déjane. Vaya, un gran de las coquitas, soltea. No, no, no quiero. ¿No está buscando en YouTube? No, mentira, mentira. Si no, si no trabajo, no puedo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!